Tanto realización íntima del ser Es muy grave Gravísimo Ha de pasar uno por torturas espantosas Muchas veces tiene uno que renunciar a lo que más ama Tienes siempre que estar dispuesto a perder lo más que dices Y repito, lavar sus pies en la sangre del corazón Necesita uno convertirse en algo diferente En algo distinto Hasta la misma identidad personal ha de perderse Esto quiere decir Un día habremos de buscar hasta nuestra misma identidad actual Y ya no la hallaremos Se habrá perdido para nosotros mismos Porque nosotros nos habremos convertido en algo diferente Necesitamos volvernos distintos, diferentes Cambiar radicalmente ¿Cómo podríamos cambiar totalmente si conserváramos nuestra actual identidad personal? En este camino, mis queridos hermanos Hay procesos dolorosos Muy dolorosos El que quiere empezar con éxito Debe empezar con algunos sacrificios Físicos 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 Disciplinarios Yo empecé mi actual existencia Caminándome A algunos países enteros a pie Sin cinco centavos entre la bolsa Durmiendo En las montañas Envuelto en mis propios trapos Para desafiar la plaga Llegando a los pueblos Sin dinero O bien acostándome Por ahí debajo de los aleros De las casas Cuando había Tenía tales techos O aleros Porque ahora las edificaciones Se han vuelto tan crueles Que si le cae a uno la luz Ya no tiene más remedio que soportar Así es la crueldad Y no me pesa haber caminado Sin dinero Países enteros No me pesa Haber sufrido La tormenta Y los huracanes No me pesa Haber llegado Pueblos Donde nadie me conocía Y sin un céntimo Echó la bolsa Así empecé Y mucho que me sirvió Yo empecé De una forma natural Mi padre Que esté en secreto Quiso que así Empezara Y así empecé A otros Les ha tocado Empezar así Que su gurú Así lo ha establecido Para su vida Conozco el caso De un gurú De ojos negros Penetrantes Y mostachos Negros Organizó Sus discípulos Para una caravana Recorrió Países enteros Para llegar A Grecia Para llegar A Persia Persia Desde Rusia Caminar Por ahí Entre la nieve Mujeres Mujeres Hombres Unos con el pie Descalzo Sangrando Durmiendo en las montañas Expuestos a los lobos Pírenes en la disciplina Para llegar a Ese país De Persia Sencillamente Para encontrar Una casa Disculpa Donde Tontería Tontería Diría cualquiera Pues posible Un viaje Con un grupo De personas Que están Subiendo A través De las montañas Y del hielo Durmiendo En la noche En las selvas Expuesto A los lobos Del invierno ¿Con qué objeto Congruente Parecería Para llegar Por último A una casa Que haya Alquilado Para eso No se necesita De todo eso Podría haber Hecho el viaje De un maravilloso Automóvil O en un avión El gurú Sabía Lo que hacía Si el discípulo Va a la derecha El gurú Lo jalaba A la izquierda Si jalaba El discípulo A la izquierda El gurú Como al caballo Le jalaba Las riendas Para que mirara Hacia la derecha Y a sufrir Un poco Sus discípulos Se forjaron Desde un principio En la dura disciplina Y resultaron Magníficos A mí me tocó Dar bien forjarme En principio En esa dura disciplina Mi padre Está en secreto Así No lo había entendido Mucho más tarde En el tiempo Y en Él había seguido Conmigo El mismo proceso Que han seguido Todos los gurú De los tiempos Sometiendo A los estudiantes Primero que todo A esas duras pruebas No hay duda De que Fueron Magníficos Los estudiantes Que por las mismas Pasaron Queridos hermanos Tenemos que ir Eliminando Eliminando de sí mismo Muchas pésimas Costumbres Hábitos adquiridos Que uno mismo Ignora que los tiene Movimientos mecánicos Sin sentido Tiene uno que hacerse Tiene uno que hacerse Consciente De todos Sus gestos Y actitudes De eliminar Lo que No sirve Todo esto requiere Una observación Muy rigurosa De sí mismo Un principio Un principio Es conveniente Esa dura disciplina De los viajes Dolorosos Y cruentos De las torturas Del camino Fin de forjarse De un principio Como debe forjarse En la lucha Lo que Queremos No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no.